Pero quédense aquí, porque quiero compartirles algo en el cual, bueno, pues tú tienes que ver, Ana Laura. Vamos a ver esta cita de Yua y Yasmín. ¿A dónde me trajiste? Tengo cita con mi dermatólogo, quería que vinieras. Yo fui por él porque realmente es un chico que me llama la atención, se me hace muy guapo físicamente. Fue una buena cita, me la pasé bien, pero hubo una cosa, hubo varios puntos. Uno de los puntos es de que es una chica muy tímida. Yo no me sentí tímida en la cita porque Yua me ayuda demasiado a no sentirme así. Yo creo que extremadamente tímida. Oye Yua, ¿y tú crees que yo sea tu tipo de relación? Me divertí mucho con ella en la cita, hubo una pregunta al final que me dejó... Me dejó raro, no sé si en duda, no sé cómo, pero... ¿A las cuantas citas sería bueno tener intimidad sexual? Más de tres citas porque primero tienes que conocer a la persona. ¡Guau! Ya será irnos conociendo y pues a ver qué se da. Me la pasé muy bien, al final de todo fue una buena cita, vamos a ver qué pasa. Una buena cita, hizo muchas preguntas subidas de tono, pero... A ver qué se da, a ver qué se da. Pues lo que se dio, lo que se dio fue esto, Yua, pero no precisamente con tu flechada. Vamos a verlo. La verdad me la ha pasado muy, muy genial. Yo voy a decir algo, a mí me gustas tú. Te la regaló. No es mía, ¿cómo me la se regaló? Pues está bien gualpo el muchacho, ¿qué le hacen más, no? Ahí está un momento en que se acercan, pero Ana Laura se hace a un lado. ¿Ahí querías besarla nuevamente, Yua? Pero abren la boca, porque la otra, bueno, fue un beso en la mejilla, pero ahí estaban más cerca. Primero que nada, discúlpame, digo, no sé si me vayas a disculpar lo que hice o no, pero quisiera dejar claro esto primero, ¿puedo? Se merece una explicación, Yasmín, por supuesto. La verdad es que te me hiciste una chica súper guapa, pero eres muy tímida, y de verdad que yo necesito una persona con más actitud, discúlpame. Puedes ser mateada entonces. Ya eres mate, mate, bateado, ya eres mate, bate, bateado. ¡Bateado! Pues yo creo que me la llevo, güerita, para que tú puedas platicar con los muchachos. ¿Me acompañas? Por supuesto que sí. Aquí, quédate, Yua, aunque me vayas a ir, porque estamos aquí en medio de algo, pues un poco polémico, porque Ana Laura está conociendo a tres chicos esta semana en la friendzone. Ahora se tiene que ir de cita con Roberto, ya tuve la oportunidad de conocer a Eric y a Alexis. ¿Y qué piensas de todo esto, Ana Laura? ¿Hay algo más con Yua? ¿Sientes algo por él? ¡Sí! Porque tú te tienes que ir de cita sí o sí con Roberto. Sí, 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 yo lo sé, y respeto total. Eso es un hecho. Ok. La verdad, Tema es una persona muy atractiva y la verdad una vibra muy padre, o sea, yo creo que primero resuelvo mi cita y demás y luego me gustaría ya dar mi punto de opinión, bueno, mi punto de vista referente a lo de Yua. Sí, Ana Laura, ¿pero no te quieres ir de cita con Yua? ¿O ya es bateado? Sinceramente, sí. ¿Sí quieres una cita con Yua? Sí. Ok, a ver, Yua, ¿y tú te atreverías a pedirle una cita a Ana Laura? Ana Laura, ¿quieres una cita conmigo? Ana Laura, sí. Sí, 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 pero está Roberto aquí. ¿Hay cita? Sí. Tenemos una, sí, 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 sí. Cita. Están un poco confundidos, esto es muy chato. Así es, pero yo les voy a aclarar cualquier duda que tengan, me lo pueden consultar con muchísimo gusto. Ana Laura, te vas a ir de cita con Roberto Que vino por ti a la Frenzón Y te vas a ir de cita con Yua Al mismo tiempo Pero, pero Ahí va el asunto Se van a ir juntos pero no revueltos Vas a tener tu momento Tu oportunidad de conocer a Roberto Y después de que conozcas a Roberto Un tiempecito razonable Después puedes platicar con Yua Y tener también esta cita Y mañana tendrás que dar una resolución A los cuatro Ok Juntos pero no revueltos Por favor Yua, hay que respetar los tiempos Sin intervenir en la cita De la Frenzón, ok Yua, por favor Pues bueno, me los llevo a la Frenzón Y ya tendrán muchas cosas que pensar Vamos por favor chicos Y ahora a los más de cuatro millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido De enamorándonos Lo único que tienes que hacer Es dar click aquí arriba Y suscribirte No olvides activar las notificaciones Para no perderte ningún detalle